FENIX GAMER Muy buenas chicos, aquí FENIX GAMER con un nuevo vídeo de Cliff and Range. Nos toca el nivel Iceratops. Y como llevamos haciendo últimamente, vamos a empezar por el Jefe. Que por lo visto tampoco va a ser batalla porque hay que conseguirlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en el video! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Le han salvado la vida y todo? O sea, yo no entiendo. ¿Pero era malo o no era? Es que yo no me entero de si son enemigos... Es que no sé. Como tampoco explican nada en la historia. En fin, jefe superado. Al 100% también. Y volvamos al nivel para hacer el nivel completo. Y ya tenemos desbloqueadas todas las puertas. ¡Suscríbete! Vale, por aquí ya no hay nada. Pues no, parece que no. Pues el nivel son 600. ¡Suscríbete! 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 Y mira, está cediendo el hielo Bueno, medio cede, medio no Y mira, está cediendo el hielo 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 Lo único que veo es eso de abajo No veo nada más a donde llega Y mira, está cediendo el hielo 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 Ay, no ha llegado Ay, mira Ay, yo no sé si podré subirme a ellas Pero bueno, vamos a intentarlo Nada, que no hay forma No, yo creo que no se puede Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Es que no puedo ir a ningún lado No veo más mapa Ah, vale Las reglas y los bobos están para romperlos Mira el pergamino No, yo creo 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 Vale, ahí no hay nada No 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 Papá no elefante No 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 ¡Oh! 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 ¡Yahoo! ¡Oh! ¡Oh! mira esta nancy y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Selves cabo! No, ahí no hay nada No se puede llegar ahí Vale, a ver No se puede llegar Pues mira, la caja fuerte no he llegado todavía Y está al final del nivel Venga, llevamos cinco regalos Ahora mismo no sé dónde estoy, en verdad A la tomar por culo Ah, ah Yahoo ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí empezó el nivel... ¡Gracias! Todavía me faltan 100 relojes... Ahora vamos al final de final de final de final de final de final. Es difícil de ourselves cayer. ¡Gracias! Ok. ¡No para los 2! ¡Suscríbete al canal! Aham! ¡Suscríbete al canal! Vale, me falta una Ah, mírala Pues vamos a por la que me falta De las monedas Costillas relucientes Ahí está Y llegaremos desde aquí Que está súper alta Pues ya estaría Nivel completado Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo Y nos vemos en el próximo para ir al último Ni mundo ya Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos muy pronto Hasta luego A jugar